La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo... 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 Vio, vio, skardetram amigiedoro Bargudamayo, bargudamayo Mi nodoirea sa salaturo Bargudamayo, bargudamayo I am vigorous Bargudamayo Bargudamayo, bargudamayo ラ hiyo Bargudaijk Bargudando yo 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 mi yo 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 Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya